Los ciudadanos argritos solo utilizan los refranes comunes, como que estamos feos, para definir la situación del cúmulo de basura que arropa el centro de la ciudad. Así como la falta de educación a la población, la cual conlleva a que los ciudadanos tiren la basura a las diferentes vías, por lo que piden sean sancionados. No tenemos conciencia de alguna persona y tiramos la basura por donde quiera, ¿verdad que sí? ¿Se siente indignada, mi doña, con tantas basuras en el centro de una ciudad? ¡Muy! Imagínese, ¿cómo no me voy a sentir más? Porque toda esa enfermedad que andan, ¿por qué más que vienen todas esas enfermedades? Señor, esto está caótico, lo que pasa es que yo considero que la población no tiene cultura. Cuidado por esto como Estados Unidos, que te tiran la basura en tiempo de que no vayan a recogerla, le pongan una multa. Es lo justo que yo veo, es falta de educación en la población. No es falta, yo veo que no toque a ninguno de los síndicos, pero me parece que hay que concientizar a la población para que tenga un uso racional de la basura y nos está oficiando esto. Todo el tiempo porque es que esa gente recoge la basura y la gente inhumana la tira sin principio. A mi nieto, digo, mira qué aquerosidad, por eso que hay tantas enfermedades. ¿Qué esperan ustedes que hagan las autoridades con relación a esta situación? Que limpien, que recogen, porque la limpieza es salud. A fuego, esta higiene, necesitamos higiene, ¿sabes lo que es? Eso le hace daño a la humanidad. ¿Qué piensa usted que deben hacer las autoridades con esto? Claro que tienen que venir a recoger esa basura. Expresan que el cúmulo de basura en el centro de la ciudad lo que puede conllevar es a que se desprendan enfermedades en la población, por lo que llaman a las autoridades de la alcaldía a mandar a recoger los desechos de las vías. Noticias 55, Maricela Gutiérrez. Noticias 55, Maricela Gutiérrez.